Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar paso a paso cómo se monta un pantalón, de principio a fin. Este vídeo vale para cualquier tipo de pantalón. Yo voy a coser unas mallas cortas, pero la explicación vale para todo, ya sean pantalones de vestir, pantalones amplios, tipo palazo, lo que sea, puesto que voy a explicar todos los pasos en orden para todos los casos. En este vídeo no voy a explicar cómo se saca el patrón de pantalón, porque ya lo he explicado en otro vídeo. Si te interesa aprender a hacerlo, voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo en el que lo explico, para que lo consultes si lo necesitas. Además, os voy a enseñar un truco para que esta parte de aquí, que es justo la intersección de las perneras con el tiro, para que os quede perfecta y no se nos quede ningún agujerito, porque yo de clase y algunas alumnas, cuando me vienen con un pantalón que han preparado de casa, siempre les queda aquí como un agujerito que no está bien terminado de unir esto. Bueno, pues yo os voy a explicar por qué pasa esto y cómo podéis hacerlo para evitarlo. Antes de empezar a montar un pantalón hay que pararse a pensar tres segundos y lo que hay que tener planificado antes de liarse a montar el pantalón es si ese pantalón lleva bolsillos o si lleva cremallera y dónde, porque eso va a influir en el orden de hacer las cosas. En el caso de que lleve bolsillos, os tenéis que fijar si lleva bolsillos de este tipo. Esto es un bolsillo tipo vaquero y también puede ser un bolsillo tipo sesgado, que son esos que cierran así, sin la curva. En este caso, el bolsillo tiene que estar preparado y cosido y completamente rematado antes de montar el pantalón. Es decir, que si esta es la pieza delantera, ya tiene que estar así. Esto es la cinturilla, evidentemente la cinturilla no tiene que estar hecha, pero esto de aquí tiene que estar terminado, porque va incrustado en la costura con la parte trasera de la pernera, así que es obligatorio tenerlo hecho. Si no sabéis cómo se hace un bolsillo, ya sea tipo vaquero como este que tengo aquí o un bolsillo sesgado, os lo voy a dejar también en la descripción para que lo consultéis, ya que este vídeo contiene un montón de casos y me quedaría muy largo si lo explico todo en él. Si es un bolsillo de estos que van insertados en las costuras, no hace falta hacerlo previamente, solamente los dos casos que os he dicho antes. Y ahora ya sí que nos podemos poner a montar las perneras del pantalón. Y lo que vamos a coger es un delantero y su correspondiente espalda. ¿Y cómo distinguimos un delantero de una espalda? Bueno, si todavía no tenéis mucha práctica, lo suyo es que cojáis en el patrón y apuntéis cuál es la pieza delantera y cuál es la de la espalda. Y se la apuntéis, por ejemplo, por el revés. Pero se distinguen bastante bien. La parte delantera tiene el tiro así, más cortito y como muy recto, y la parte de la espalda tiene un tiro bastante sesgado y bastante más largo. Y vamos a montar una pieza con otra. Es decir, por un lado vamos a montar la pierna izquierda y por otro la derecha. Vamos a coger derecho contra derecho, de modo que los dos tiros nos aparezcan en el mismo lado. Esto tiene que ser completamente diferente, ya que estamos montando el delantero con la espalda. Si os queda así, con dos piezas completamente iguales, es que habéis cogido, por ejemplo, en este caso dos delanteros. Esto estaría mal. Hay que coger las dos piezas diferentes. Y una vez que hayáis seleccionado las piezas que son, lo que vamos a hacer es coser esta costura de aquí, que es la de la parte interior de la pernera, y esta costura de aquí, que es la de la parte exterior de la pernera. Esta parte de aquí, que es diferente, no se cose entre sí, porque entonces luego ya no nos podríamos poner el pantalón. Además, os va a costar un montón. Como veréis, tiene una forma completamente diferente. Esto es normal y debe ser así. Ahora os voy a enseñar un truco para que las costuras no se nos descuadren cuando cosamos los pantalones, porque esto es una costura muy larga y lo más normal es que si nosotros empezamos poniendo alfileres por aquí y seguimos paso a paso, tú, 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 cuando lleguemos aquí, como las telas al final siempre ceden un poco, es muy fácil que se nos queden los bajos descasados. ¿Cómo evitamos esto? Nos vamos a nuestras marcas, que tenemos que hacer coincidir las de una pieza con las de otra, y ponemos justo las que están al principio de la tela y las hacemos coincidir. Y ahora vamos al final de la tela y hacemos lo mismo, ponemos el último alfiler. Bueno, pues ahora ya esto se me va cuadrando más o menos automáticamente y será mucho más fácil de juntar una marca con otra de modo que nos coincidan y podamos montar la pernera con total facilidad. Bueno, pues eso lo vamos a hacer cuatro veces. Dos veces, en esta costura de aquí y dos veces en esta costura de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos piernas. Bueno, pues ya he puesto yo mis dos perneras con sus alfileres por los dos lados. Y ahora os voy a comentar aquel secreto o truquito que soluciona la problemática esa que os he comentado de que en la parte del tiro donde es la intersección que se nos quedan así unos agujeritos y las cosas sin cerrar bien. Bueno, pues esto tiene una solución muy sencilla y es que las costuras tienen que llevarse hasta el final. Nosotros hemos puesto nuestro patrón y hemos marcado nuestros hilos flojos y como nuestro patrón se acababa aquí, pues hemos marcado los hilos flojos hasta aquí y cosemos hasta aquí. Bueno, pues no. Si cosemos hasta aquí nunca nos va a quedar bien. Tenemos que coser hasta arriba, hasta que se acabe la tela. Y esto lo tenemos que hacer absolutamente en todas las costuras del pantalón y en todas las costuras de cualquier otra prenda. Así que para que eso nos pase, cogemos la máquina de coser y la vamos a coser hasta arriba del todo. También en esta parte de aquí tenemos que tener en cuenta que si nosotros hemos pensado que le vamos a poner la típica cremallera invisible en uno de los costados, tenemos que dejar ese costado abierto. Yo ahora voy a coger la remalladora y voy a remallar ambas piezas. Bueno, pues esto lo hacemos dos veces porque tenemos dos piernas. Y antes de nada quiero que veáis una cosa. Esto, que me lo han preguntado muchas veces en clase, es normal. Aquí no tiene la misma forma porque es el delantero contra la espalda. Esto que nos queda tan hueco es porque aquí van las nalgas. Entonces tienen que caber de alguna manera. Por eso queda tan diferente una pierna de otra. Ahora lo que tocaría es unir ambas perneras por el tiro para que nos lo podamos probar. Vamos a coger una de las perneras y la vamos a poner del derecho y la otra la vamos a dejar del revés. Y vamos a coger la pernera que está del derecho y la vamos a meter por dentro de la que está del revés. De modo que nos quedaría una dentro de otra. Y vamos a hacer el tiro. Empezamos por aquí y acabaría en el otro lado. Lo vamos a hacer todo de corrido. Pero lo primero que hay que unir es el centro porque si empezamos por un lado y acabamos por el otro, lo más normal es que esta esquina de aquí se nos descuadre. Así que la primera que hay que hacer es esta de aquí. Lo ideal es que cuando nosotros montamos un pantalón lo ilvanemos todo, nos lo probemos, corrijamos las cosas y después ya lo cosamos definitivamente. Yo para este pantalón he usado este patrón un millón de veces y no tengo necesidad de hacer eso. Pero quiero que sepáis una cosa. Lo ideal sería ilvanarse todo esto y probárselo. Pero a la hora de coser esta parte de aquí, si esta es la parte interna de la pernera, tiene que estar cosida y rematada. Porque como veréis, cuando cosamos el tiro, esto ya está sujetándolo. Así que que sepáis que cuando vayáis a coser esta parte de aquí, tendréis que descoser un poquito el tiro para liberar esta zona y dejarlo bien rematado. Y ya con esto ya estaría y no habría ningún problema. Si ya estáis cosiendo el pantalón y ya lo tenéis todo rematado, pueden pasar dos cosas. O que hayamos cogido esta costura y este remallado todo junto, como es mi caso, o que hayáis decidido hacerla por separado. En el caso de que las costuras vayan por separado, pues las abrimos y hacemos el tiro con estas costuras abiertas y chimpún, ya está. En el caso de que hayamos escogido, como he hecho yo, que es ponerlas todas juntas, estas costuras van mirando hacia la espalda. ¿Y cuál es el tiro de la espalda? El más largo. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer que nos coincidan nuestras costuras y poner el primer alfiler. Y ya lo tendríamos unido. Y ahora lo que haremos será poner el alfiler de aquí y después el alfiler de aquí. Y una vez que ya tengamos todo pillado, vamos poniendo el resto de alfileres rellenando todos los huecos para que nos quede una costura toda de corrido. Bueno, pues ya lo tengo sujeto con alfileres. Nuevamente tendría que ir por nuestras marcas haciéndolas coincidir. Y antes de liarnos a coser, tenemos que pararnos a pensar otros tres segundos. Y es que si el pantalón va a llevar cremallera, tenemos que dejar abierto el lado de la cremallera. Yo en mi caso va completamente cerrado porque este es con goma. Pero la cremallera puede estar en dos sitios. Podemos tener en el lado delantero una tapeta porque vamos a cerrarlo con una cremallera con bragueta. O podemos haber pensado también haberle puesto en la parte de atrás en lugar de en el lateral una cremallera invisible. Si le vais a poner cremallera invisible a vuestro pantalón, yo siempre prefiero hacerlo en la parte trasera, no en el costado. Porque al final la curva de la cadera tiende a hacer que las cremalleras en el costado al final se nos vean más que si las hacemos detrás. Si no sabéis cómo se pone una cremallera invisible o una cremallera con bragueta, os voy a dejar en la descripción el enlace a esos vídeos en los que os explico paso a paso para que podáis terminar vuestro pantalón y os quede perfecto. Y una vez ya que sepamos hasta dónde tenemos que coser, cogemos la máquina de coser, o en mi caso la remalladora, y nos hacemos toda la costura de corrido. Bueno, pues ya tenemos mayormente montado el pantalón. Ahora podemos probárnoslo y hacerle los arreglos que creamos necesarios. Lo siguiente que habría que poner después de poner la cremallera, ya sea en la parte de aquí porque tengamos una bragueta en un lateral o en la parte trasera del pantalón, después de haber hecho eso, le ponemos la cinturilla o le ponemos la goma, en el caso de que lleve goma. En este caso, en el mío, lleva goma. Si no sabéis cómo se pone una cinturilla y si no sabéis cómo se ponen las gomas en la cintura, también os lo dejo en la descripción para que elijáis cuál es vuestra manera de rematar el pantalón y continuemos con la tarea. Y antes de poner la cinturilla, voy a resolver una duda que me preguntan mucho en clase y es que la parte trasera sobresale bastante más que la parte delantera. Eso es normal. Tiene más volumen porque necesitamos que toda esta parte aquí del trasero se nos quede cubierta por el pantalón, entonces por eso levanta un poco más. Eso sí, si veis que aquí os hace mucho pico, lo que podéis hacer es con la tijera suavizarla un poquito de modo que no os quede tan picudo, pero tampoco lo rebajéis mucho ni lo recortéis demasiado. Tiene que hacer una formita así, ligeramente redondeada y que por supuesto quede bastante por encima del tiro delantero. Un consejo que os va a ahorrar un montón de disgustos en el futuro es saber que en la parte del tiro, el zigzag o el remallado, conviene hacerlo todo junto, es decir, que no esté separado, porque la parte del trasero al sentarnos en un momento dado se nos puede llegar a reventar alguna costura. Entonces, si nosotros tenemos las costuras por separado, al final aquí habrá un agujerito y se nos verá la piel, pero si lo tenemos con el zigzag todo junto, tenemos esa costura de refuerzo que hará que tengamos que romper mucho la prenda para que se nos vea algo debajo. Siempre va a venir bien tener el zigzag todo junto. Cuando le hayáis puesto la cinturilla o las gomas al pantalón, ya sabremos exactamente dónde nos queda el pantalón. Si esto todavía no lo tenemos hecho, una vez que nos lo probamos, pues puede quedar un pelín más arriba o un pelín más abajo. Y esto es una parte fundamental si queremos calcular dónde están los bajos, si el pantalón me ha quedado un poquito corto o me ha quedado un poquito largo. También podréis ver si estos bolsillos laterales, los que son insertados en las costuras, están a la altura que deseáis. Yo recomiendo que lo hagáis tanto los bolsillos como los bajos al final, una vez que tengáis fija la parte de la cintura y que sepáis exactamente dónde os queda el pantalón. Como montar un pantalón tiene bastantes pasos y es muy complicado, os recuerdo que he dejado en la descripción todos los links a aquellos pasos que me he saltado, puesto que pues unos pantalones llevarán bolsillos, otros no, unos cinturilla, otros goma... Entonces a mí esto me saldría un vídeo larguísimo y no lo vería nadie. Así que os recuerdo que tenéis el listado de todos los vídeos complementarios a este en la descripción para que no os perdáis ninguno y os podáis hacer el pantalón de arriba a abajo sin que os dé ningún problema. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, si es así dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!